Si ya de por sí el hecho del cáncer era una lucha diaria antes de la pandemia, ahora post-pandemia es algo mucho más difícil. La sobrecarga de pacientes que tenemos del día a día, lamentablemente, está más en aumento. Estamos en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Y según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. Solamente, ojo con esa cifra, solamente el año 2020, el cáncer causó la muerte de 1.4 millones de personas. Un 47% de ellas, personas de 69 años de edad o más jóvenes. Además, también la OPS informó que se proyecta que la cantidad de casos de cáncer en la región aumentará hasta los 6 millones para el año 2040. Y son pacientes que en estos momentos también están siendo afectados. Pacientes que en tiempos de pandemia incluso tuvieron que reprogramar sus quimioterapias o programarlas cada dos semanas. Afectando el tratamiento, afectando la lucha contra el reloj que muchos están enfrentando en estos momentos para poder salvar sus vidas. 7 con 36. Estamos en la comunicación para hablar sobre ese tema con el jefe de la unidad oncológica del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, el doctor Ricardo Paredes Pascual. Doctor Paredes, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, Pedro. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, por favor. Háblanos un poco más sobre esa situación de los pacientes oncológicos. ¿Cómo es que llegan a ser detectados en su momento para tener un tema de reflexión en la parte preventiva antes de hablar directamente de la parte del tratamiento? Sí. Sí. Si ya de por sí el hecho del cáncer era una lucha diaria antes de la pandemia, ahora pospandemia es algo mucho más difícil. La sobrecarga de pacientes que tenemos del día a día lamentablemente están más en aumento y no necesariamente son pacientes que tienen estadios tempranos, es decir, lesiones que recién están empezando. Lamentablemente son pacientes que ya vienen con una enfermedad de cáncer avanzada y lamentablemente muchos de los casos son situaciones de pacientes terminales. Esto lo vemos día a día, lo vemos en todos los hospitales y esto se suma a lo que ya sabemos, que nuestro sistema de salud lamentablemente no tiene la cobertura necesaria y hace que te veamos las colas que vemos en los principales hospitales, en las áreas de oncología, pidiendo y esperando por la sobrecarga de pacientes que tenemos, el hecho de tener sus tratamientos y a veces no se pueden hacer a tiempo. Sin embargo, doctor Paredes, ¿cuáles son los principales aspectos que yo debería tomar en cuenta para saber si soy una persona propensa o no a padecer de cáncer? En primer lugar, hay que tener claro si en la familia hemos tenido cáncer, si mamá, papá, si hermanos, tenemos familiares directos, cosanguíneos que han tenido cáncer. Es una situación que debemos primero investigar en la casa. Después de ello, ver nuestros estilos de vida, el estilo de vida que propiciamos, si de repente estamos muy subidos de peso, si hay un problema de una comida no adecuada, si de repente hay mucha situación de sobreestrés. Eso también genera a la larga enfermedades, no solo como el cáncer, sino otros tipos metabólicos, pero que desarrollan problemas de cáncer. Pacientes que tienen diabetes. Doctor Paredes, a ver, antes que hablemos de otros pacientes, ¿el estrés te puede causar cáncer? El estrés es un coayuvante que puede generar problemas de enfermedades que a la larga podrían generar. Son estudios, todavía están establecidos, pero hay que hablarlo, hay que decirlo. Esta situación no es que solo por estrés vaya a generar cáncer, pero sí puede juntar o sumar a los hechos propios de los metabolismo del cuerpo y puede generar una situación de baja de defensas y generar oportunidad a que salgan células cancerígenas. Propiamente dicho, hay que comenzarlo a decirlo. Y el tema de una depresión en una población nacional como la muestra, que está muy afectada en el tema de salud mental, ¿la depresión podría también ser un agente que active un problema oncológico en nuestro cuerpo? Podría ser por el hecho mismo de que bajan las defensas y entendiendo que nuestras defensas son las encargadas de revisar en el cuerpo las células malignas y eliminarlas, al estar baja de estas defensas podrían ocasionar una situación. Eso lo vamos a ver. Todavía, como te repito, está en estudio, pero hay que hablarlo, porque obviamente nadie quiere salir al final de la estadística positiva. Entonces hay que comenzar allá de establecer que hay patrones. Eso es estilo de vida. Nadie tiene un mal estilo de vida con estrés, con depresión. Sí, hay otras enfermedades coadyuvantes que también pueden ser patrones que van en relación al cáncer. Hay mucha coincidencia entre pacientes diabéticos que tienen cáncer. Y va más que todo a los pacientes que no tienen buenos controles, por ejemplo, de la diabetes. Pacientes que lamentablemente su control no es adecuado, siempre tienen azúperes muy altos. Y esto coadyuva en algunos pacientes en generar tumores. Y bueno, lamentablemente, como les decía, no se tiene una detección temprana y esto hace que lo detectemos cuando ya está avanzado. Bueno, por ejemplo, en el caso del país, según el Seguro Social, según el Salud, dio a conocer que durante el año 2022 se reportaron en el Perú 10.203 casos de cáncer de mama, cuello uterino, próstata, cáncer al pulmón, estómago y piel. Bueno, la estadística establece, según el estudio que tenemos último serio de Globocan, que es a nivel nacional, habla de que hace un par de años antes de pandemia llegábamos a 70.000 nuevos casos cada año. Yo propicio que esto podemos llegar inclusive a 100.000 ahora en estos estudios que se hagan estos años post-pandemia. porque lamentablemente, como hablábamos, la situación de detección parada durante la pandemia, inclusive meses en algunos hospitales en donde no se trabajaba al 100%, va a hacer que aflore ello. Y como tú muy bien hablabas, hay situaciones también traumáticas propias de la pandemia que van a generar casos de cáncer en nuestra población. Y el caso de una mujer, por ejemplo, en el caso del tema del cáncer de mama, ¿a partir de qué edad debería comenzar a hacer los chequeos preventivos? Una dama, por lo general se establece que tiene que ser a partir de los 35 años de edad. A partir de los 40, inclusive se establece que debe hacerse una mamografía. Pero el chequeo implica el hecho de conocimiento de su cuerpo, de su mama, e implica mucho que se examine en su casa. Eso es importante a nosotros difundirlo en el primer nivel, sobre todo, porque eso nos ayuda bastante a que podamos identificar con las señoras, con las damas, con las mujeres, alguna lesión pequeña que pueda estar saliendo en su mama. Lamentablemente, a veces acuden a los centros de salud, inclusive solo para el chequeo de examen de mama, y encontramos lesiones de 3, 4 centímetros. Y a veces no se le enseña o no se ha aprendido el hecho de autochequeo en casa. Ahora, después de los 40 años de edad, se establece que debiera anualmente hacerse su mamografía. Y ese es otro recurso que es un poco difícil, porque entendiendo nuestra situación, es difícil conseguir en los centros de salud mamógrafos. Es que sería lo ideal que hay, al menos, si hay provincias que no tienen un mamógrafo. Entonces, ¿cómo hacemos un chequeo adecuado de cáncer de mama si de repente no tenemos las herramientas necesarias? En el sistema ocurre que viene la persona del primer nivel, hay que hacerle la referencia al sitio más cercano donde hay el mamógrafo, y a veces eso es muy lejos, ¿no? Acá en Lima, inclusive, ¿no? A veces, de repente, a una pobladora de Manchay, les es difícil ir de repente hasta Vía El Salvador y tomarle dos horas. Sí. Fuera de la circunstancia del acceso de un vehículo, que obviamente es un gasto. Ahora, doctor Paredes, ¿qué mensaje puede dar a los hombres en estos momentos? Que acudir al urólogo para un chequeo de la próstata muchas veces termina siendo un tabú y un temor de la cual muchos hombres pretenden escapar. Y luego, cuando se detecta el cáncer, ya es demasiado tarde. Así es. El tacto rectal, hablando más claro, que viene a ser el examen ideal para poder identificar si hay una lesión en la próstata, en realidad es el examen que debemos hacernos los varones cuando ya pasamos los 45 años de edad. Y esto, en realidad, nos va a permitir realmente, si encontramos una lesión sospechosa, si encontráramos una lesión sospechosa, después pediríamos los exámenes respectivos. Hay un apoyo que es a través de un examen de sangre, que es el PSA, que se utiliza ahora por el Ministerio de Salud de manera anual, también para poder identificar si este valor de PSA comienza a elevarse, para poder tener más claro y poder ampliar algunos estudios. En realidad, tenemos varias variantes. La situación propia de los varones en nuestro país va a ser un poco difícil cambiar esa situación a corto plazo. Tenemos cierta alternativa, pero es cierto, no es el ideal, pero la idea es que vayan a los centros de salud y pidan hacer su chequeo porque un cáncer de próstata que viene a ser un cáncer, a veces no tan rápidamente progresivo, es decir, puede ser un poco lento, permite que podamos identificarlo tempranamente y al paciente darle un tratamiento y mucho de ello decirle que está curado cuando se detecta de manera temprana. Pero lamentablemente se llega cuando ya hay dolores, fracturas, sangrados y de allí es un poco más difícil el manejo. Doctor, una reflexión final para toda la población en el marco de ese Día Mundial contra el Cáncer que se conmemora el día de hoy. Sí, a todos los peruanos, traten de acudir a sus chequeos preventivos. Es importantísimo. Económicamente es mucho mejor porque es mejor detectar una lesión temprana, pequeña, curarla y decirle que está curado a que por temor no quiéramos hacerle una biopsia, no quieran hacerle un tacto rectal, no quieran hacerle una mamografía. La mamografía no va a causar daño en las damas. Entonces, esto nos va a permitir a los médicos determinar si hay alguna lesión temprana y decirle, señora, nosotros hemos intervenido y la hemos curado. En el cáncer, todo lo que se pueda detectar tempranamente se puede curar. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muy amable. Gracias, Pedro. Bien, que tenga buen día. Ha sido el doctor Ricardo Paredes Pascual, jefe de la Unidad Oncológica del Hospital de Emergencias Villa El Salvador.